el culo es adonai falta el culo si el culo es adonai cuántos impostores solo es un impostor es así que ojo cuidado pues ahí no sé con uno está bien a mí no me va a tocar pero pero podemos ser tres abogados que color menos les gusta a ustedes eso es muy agresivo por eso porque somos abogados no pendejes te digo sinceramente que el naranja con un con un pedazo de huevo arriba tu nalga no te gustan puto ni siquiera estoy contigo bueno bueno voy a hacer misiones así así que dónde está el que huele a culo qué pasó el amarillo también está muy bobo no me ven que como así que ha pasado qué ha pasado vaya mataron al freso por qué no hablan qué pasó todo está guiado uy sí sí que al feroz en usted que al feroz en usted porque están votando a quien están votando porque mili voto culo voto a quien están votando porque por qué votan a lo loco y esto fue si ya está muy creíble están votando sí porque están votando están votando si no sé yo ya daré skip vota el negro o cuidado votaron al negro fue un empate ojo 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 con el negro quien votó al negro no vi quién era que votó al negro me expulso te saliste no me apuntó el fin a mí a mí que indones todos yo no está seguro yo no y como abro la puerta como abro la puerta no mames creo que es el negro mira el negro tocó de tus argumentos porque no hay que votar guard a la sería donde quien me vio no mames que y por qué vota tú no mejor amigo nadie que me vio que cosen que me vieron amigo chinga su madre no no esta historia continuará de inmediato puta madre que falso porque están viendo las putas cámaras no 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 Gracias.